Hola a todos amigos del Contact Jacklin, bienvenidos a un vídeo tutorial más. Me alegro de que me acompañéis para mejorar la técnica del Contact. Deja tu comentario para apoyarme y que yo siga subiendo más vídeos. Deja tu pulgar hacia arriba para no perderte ningún vídeo, suscríbete. Activa la campanita de las notificaciones y así siempre sabrás cuando subo un nuevo vídeo. Si te gusta la música que uso en estos videotutoriales, que la compongo yo mismo, aquí encontrarás en la descripción un enlace, descarga gratuita. Y aquí arriba también en las tarjetas, enlace a mi SoundCloud, donde podrás escucharla de forma gratuita y descargarla. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de equilibrios de cabeza. Este que es uno de los últimos que he sacado, que es el de pasarlo por aquí y pasarlo por detrás. Es difícil, no te voy a mentir, me ha costado mi tiempo. Vas a tener que tener primero muy muy bien asentados los dos equilibrios de sienes a los dos lados, porque va de sien a sien. Otra cosa que puede ayudarte bastante es que entrenes el equilibrio aquí detrás. Porque así también aprenderás tu base un poco a controlar el reverso del cráneo. Entonces pues eso, lo importante es que controles las dos sienes y que poco a poco vayas aprendiendo cómo va el giro. Tienes que saber que tienes que bajar la cabeza para abajo. No puedes intentar hacerlo de otra forma en realidad, pero bajar la cabeza hacia abajo y luego subirlo otra vez aquí. Luego, cuando tenemos este equilibrio de aquí detrás tan bien asentado, hay otro truco muy interesante que podemos hacer, que es de aquí hacia arriba y al reverso. Que a mí no me sale todavía, solo me sale de abajo hacia arriba. Yo no lo puedo volver a bajar. Pero es muy muy interesante y muy chulo ese equilibrio y ese rol de cabeza. Una de las cosas que te ayudará como siempre es pasar muchas horas con la bola aquí. Horas y horas, pues yo me acuerdo que en el parque donde entrenaba, pues me sentaba cuando estaba ya un poco cansado de hacer otras cosas, me sentaba en el suelo y con el móvil o algo, pues mirando el Facebook o mirando lo que quiera, mirando un vídeo de YouTube o lo que te dé la gana o chateando, pues así, mirando para abajo y con esto. Y así pues también vas haciendo que se haga un poco esa pequeña híndidura ahí, y que el cráneo aprenda a mantener ahí el equilibrio, etcétera, etcétera, y mucho más, etcétera. Así que bueno, este corto vídeo acaba aquí. Solo quería añadir unas cuantas ideas más a los head rolls o los rolling de cabeza, equilibrios con la cabeza. El próximo día voy a sacar el tutorial ya definitivo de el truco completo, brazo, cabeza, etcétera, que me habéis pedido muchos. Y estoy pensando también en empezar a subir vídeos con dos bolas, porque sabéis que yo hago el rolling, body rolling con dos bolas, con los dos brazos, bolas de 100, 100 milímetros. Y también subir algún que otro tutorial de multiball, que aunque yo es algo que no controlo demasiado, pero tengo ya las bases, ya me salen y puedo a alguno que esté empezando y le pueda interesar, pues le puede servir a alguno de los consejos que le dé. Dejádmelo en los comentarios si os parece interesante o no, o qué es lo próximo que querráis que yo enseñe. Mirad mis vídeos, mirad los trucos que yo tengo y cualquiera de esos trucos os puedo enseñar. Hay otros trucos que yo no hago, que quizás también os pueda enseñar, porque sé cómo se hacen. Simplemente haz tu petición en los comentarios, deja como siempre algún saludo de apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista, Malabarista!